El director del Consejo Nacional Electoral, el abogado Milton Paredes, manifestó que este viernes 9 de mayo se realizará la entrega de credenciales a las 670 autoridades junto a sus suplentes. Esto se llevará a cabo en el Coliseo de Deportes Machala con la presencia del consejero Juan Pablo Pozo. El Coliseo de Deportes Machala será el escenario para realizar la entrega de credenciales a las 670 autoridades junto a los suplentes. Así lo dio a conocer el director del Consejo Nacional Electoral, abogado Milton Paredes. El día viernes 9 de mayo tengamos la presencia del consejero Juan Pablo Pozo en el evento de entrega de credenciales que se lo realizará en el Coliseo de Deportes de acá de la ciudad de Machala. Iniciará el evento aproximadamente a las 14 horas 30. Se ha invitado a las 670 autoridades a quienes entregaremos sus credenciales. Entre este grupo se encuentran tanto los principales como los suplentes. De la misma manera se encuentran invitadas las autoridades de acá de la provincia. Paredes informó que con este evento se cierra de manera oficial el periodo electoral de elecciones seccionales 2014. Por cuanto con este evento se cierra oficialmente el periodo electoral de elecciones seccionales 2014. Y con ello iniciamos un nuevo proceso de gestión dentro de la institución por cuanto este se constituye en el último paso de lo que se denomina la democracia representativa. Asimismo manifestó que el evento de entrega de credenciales se está realizando acorde a un cronograma. El evento de entrega de credenciales responde a un cronograma aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Es así que en el caso de la zona número 4 ya han entregado las credenciales en la provincia de Zamora. El día de hoy estamos en cambio entregando credenciales junto con el consejero Juan Pablo Pozo en las provincias del Cañar y en horas de la noche en las provincias de la Azuay. El día jueves en cambio se iniciará la entrega de credenciales en la provincia de Loja y nosotros como provincia del Oro seremos la que cierre el evento de entrega de credenciales no solamente en la zona 4 sino también a nivel nacional. Por último informó cómo se han organizado en cuanto a la logística para realizar la entrega. Bien, en el tema de la logística que tenemos planificada cada una de las autoridades tiene dos pases. Esto quiere decir que únicamente podrá venir acompañado por dos personas, esto con el objeto de mantener un orden y control dentro del desarrollo logístico del evento. Marta Contento, Noticiero TV Oro.